¿Qué pasa gente? Bienvenidos a otro vlog Hoy empezamos desde Grau Roche Nuevo vídeo de esquí, nuevo día Veremos que tal se da Venimos con Josep que ahora vendrá, está llegando tarde Ya es bastante tarde, hoy es día de muchísima gente Es uno de los días de pico de turismo aquí en Andorra Pero bueno, hoy el objetivo es esquiar mucho mucho rato Tanto por la mañana aquí como por la tarde Me ha llevado también los esquís de freestyle Y irnos a un snowpark medio nocturno Y grabar ahí algunas cosillas Habrá mucha gente hoy, habrá muchas colas Veremos cómo se da Bueno, mientras espero yo ya pues voy a contar una anécdota Es que hace unos días me contacto una empresa de marketing Que trabaja con Oakley Me dijo tal y si no sé qué, nos gusta mucho lo que haces Te vamos a enviar unas gafas de Oakley por Navidad Y me han enviado estas gafas de aquí Que es las que voy a llevar hoy Sabéis que normalmente llevo Oakley Pero unas todas negras Me han enviado estas Que es un pro model Creo que un surfista No sé muy bien ahora Pero bueno, el caso que, bueno, está muy chulo Yo os lo quería, lo dije por Instagram Pero bueno, os lo quería miradlas Os quería enseñar Están pepinas, es ir en rojo Ojo cómo está el tema, eh Andorra en dezembro Creo que ya está juzgando el tema Vamos, vamos Vamos, vamos Está como muy helada, eh Está helado, eh Porque en los sitios donde ha hecho más frío y viento Como ayer se mojó por la lluvia Pues se ha helado Es como un cristal La misma historia, eh Liado Pero bueno Vale, pues ya veis que hay una gente de Dios Pero bueno El día está un poco tapado tal Pero se va aguantando La nieve durísima Hemos ido ahora al Tarte, vale Estamos llegando Al Tarte queda allí Casi se me cae la GoPro man Y nada, ahora os voy a poner aquí en la cabeza Para cambiar un poco la perspectiva Después también he traído un palo A ver si nos podemos grabar Entre Babot y yo y demás Para las que haremos un poquito El sector del Tarte Que ya lo conocéis Lo habéis visto en algunos de mis vídeos Y eso Y después vamos a comer a un sitio Que está bastante bien Que también os lo enseñaré Un poco caro Pero está bastante bien Y después ya iremos al snowboard de noche Que os he comentado Vale O sea que vamos a ello Estará due Estará due No TFG Y yo en plan bro ¿De qué vas? ¿Tú que vas crear el TFG? No TFG A ver ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Y asiento hacia abajo ¡Puera! 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 ¡Me cago en la puta de oro! ¡Ya! ¡Puera! Algunos centímetros más tarde Bueno amigos, seguimos con el vídeo Ya ves Estamos aquí Hotel Naudi, ya os lo enseñé un día que vine con mi novia Vamos a enseñar lo que vamos a comer ¿Cartiflés? Si, ¿no? ¿Cartiflés? Aquí nos coman fallos, ¿eh? ¡Mexico! Vale, pues señores, segunda parte del blog Estamos aquí en el sunset Este snowpark nocturno que os he dicho Kumaichi Ayer lo intentamos grabar, pero salió un fail muy feo No, anteayer Entonces, hoy es la segunda parte Hoy que tenemos más tiempo ya y tal Y nada, ya veréis que, bueno, más o menos hacer algo Pero, el plan de hoy es mejorar Está muy bien este snowpark Porque rotas muy rápido y tal Y sobre todo para el tema rails, para mejorar Pues está bastante bien Vamos a ver Vamos a empezar por este rail de aquí Este recto, a ver si lo acabo Vamos a tirar un 360 Vamos a tirar un 360 Vamos a salir un 360 A ver si puedo salir un 360 Nada, switch Y aquí, switch out también A ver si me sale No se mueve tanto que antes la cámara se ha movido mucho Vamos a hacer lo mismo que antes Bueno Oh 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 Bueno, como veis estamos patinando el parque Bastante guay Ahora ya estamos puliendo algunas rondas Esta será la última que veréis en POV Y después ya cogemos el palo y nos grabamos uno y el otro Para que veáis una vista de fuera Que al final creo que quedará más divertida Que todo el rato verme de aquí Vale, peace Vamos a probar este Este es un poco más difícil Está más alto, no sé si lo veis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!